Nosotros venciendo a ese equipo yo creo que daremos un golpe de opinión extraordinario. No solamente nos celebraremos por la victoria, pero sabremos ya, así se acierta, si esa es la medida, que tan cerca estamos de esa medida, si ese es el estándar, digamos que en el ELEG es el estándar de excelencia en este momento, yo digo, si se argumenta eso, que ellos son el estándar de excelencia, quizás el profesor, respecto, piense algo diferente y con muchos argumentos también, porque ese es un gran equipo, pero si se argumenta eso, nosotros enfrentándonos contra ellos sabremos exactamente dónde estamos. Yo estoy convencido de que talento puro, talento, nosotros no somos menos que él, en talento, pienso que tanto Mena como Bolaños en algún momento podrán ser Villalba, podrán ser Marco Montaño, podrán ser Aníbal Chalada, podrán ser Samuel Delgado, o sea, nosotros tenemos talento puro que quizás no tiene la madurez que tiene el equipo de ELEG, pero yo pienso que en cualquier momento, si estos muchachos muestran la casta, la casta que mostraron en partidos, sobre todo contra Barcelona y contra Ocas, yo pienso que cualquier cosa puede suceder.